hola programadores y programadoras bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es josé galdámez y hoy seré tu tutor en línea en esta ocasión continuando con el curso de flotter vamos a aprender a hacer un hermoso swipe ya saben eso que podemos darle a la derecha o a la izquierda que saben las imágenes así que se mueven bonito para los lados sin más que decir vamos al código muy bien como siempre comenzamos con nuestra aplicación completamente vacía vamos a hacer nuestro mat y vamos a tener nuestro hello world guardamos y corremos para asegurarnos de que flotter sigue funcionando voy a acelerar el vídeo para no hacerlo esperar tanto muy bien tenemos nuestra aplicación básica sencilla bonita y un hello world en el centro perfecto vamos a poner aquí swipe solo para titular perfecto ahí estamos está funcionando flotter muy bien en el container de nuestro center punto y nos vamos a quitar este center container y vamos a poner simplemente un container así un contenido bonito guardamos y ya no hay absolutamente nada perfecto dentro de container vamos a poner un chile y en nuestro chile va a ser una función que aún no hemos creado que va a devolver el swipe así que la vamos a llamar el paper así está bien perfecto pero esta función aún no existe creemos la muy bien que va a devolver va a devolver un widget y se va a llamar fighter perfecto no va a recibir argumentos y va a retornar por el momento va a retornar un container me encanta un container yo sé soy un chico sucia guardamos nuestra aplicación sigue funcionando perfecto ahí estamos para hacer el swiper vamos a necesitar un complemento externo y un package se le llama así que vamos a ir a internet y pongan flotter swiper así en google este es el primero que le va a salir si no yo igual se los voy a dejar en la descripción para que vayan directamente el link este link perfecto vamos a instalarlo cómo se hace eso bueno vamos a la parte donde dice installing y vamos a copiar esta pequeña línea de aquí la palabra dependencia es no sólo vamos a copiar lo que destaca esto flotter swiper y este número que es la versión luego volvemos a nuestro código y en el archivo un spec punto ya entramos y buscamos la parte donde dice dependencia es aquí estamos un par de enteros nos ubicamos a la altura del primer flotter estoy destacada es importante que esté a esta altura si lo ponemos aquí ya no va a funcionar que tiene que estar acá y lo ponemos aquí atrás tampoco va a funcionar ahí ahí tiene que estar guardamos y automáticamente nuestro editor va a comenzar a ejecutar el ya vamos a ver cómo ejecutarlo de nuevo el flotter porque lo que hace es obtener es el código de este complemento de internet e incluirlo en los archivos que tenemos nosotros acá en nuestro proyecto para que lo podamos utilizar básicamente es como hacer un npm install en cualquier aplicación de node es básicamente igual ya guardamos acá una vez más sólo por seguridad y cerramos el archivo de punto ya está qué más hay que hacer volvamos a la web volvamos a nuestro complemento acá nuestro package qué más hay que hacer lo segundo paso es ejecutar el flotter hub get esto ya lo es nuestro editor por nosotros de buena onda qué agradable sujeto lo siguiente es importar este complemento a nuestro archivo es decir a nuestro proyecto lo vamos a copiar y vamos a venir por acá y aquí arriba después de importar material vamos a importar lo si esto son partes así es con así bien escritos guardamos y ahí tenemos nuestro fighter ya incluido cómo se utiliza bueno vamos vamos a nuestra web no es nuestra en la web del flotters fighter en ritmo nos dan algunos ejemplos de cómo es el funcionamiento y también nos dan un ejemplo de código y busquémoslo por aquí busquémoslo por acá aquí está todo el archivo aquí ven cómo está la importación dentro del archivo y aquí nos muestran cómo utilizarlo en este caso pueden ver que está en un escafo la misma bar y todo lo siguiente y en el body hacen un nuevo swiper nosotros vamos a copiar esto hasta aquí y hasta acá este que está aquí es el paréntesis del del escafo si nosotros sólo ocupamos hasta acá guardamos minimizamos y vamos a nuestro código y aquí dentro del container vamos a ser un chai y vamos a pegar nuestro código guardamos y tenemos un error que pasó acá lo que sucede es que tenemos que darle un tamaño al container así que tenemos acá podemos el win en este caso vamos a usar una forma sencilla vamos a ponerle todo y lo que va a hacer es tomar todo el ancho de nuestra pantalla y en el g y vamos a ponerle 250 puntos de reporte mundo guardamos y como pueden ver ya tenemos a nuestro país aquí bonito y moviéndose pero tenemos tres elementos y estas imágenes pues son de una web llamada placeholder puntocom que nos da imágenes de cualquier medida que nosotros lo pongamos acá sólo son imágenes de ejemplo ahora bien estas imágenes no me sirven de mucho luego lo vamos a cambiar pero antes quiero configurar un poquito más nuestro nuestro swiper y volvemos a la web nos vamos a encontrar por acá algunos ejemplos interesantes a mí hay uno especialmente que me gusta así que es donde estás es este de acá y lo que hace es hacer un fracción del pío es decir que nosotros veamos unas esquinitas del que viene y hace un poquito más pequeño el que está viéndose en el centro básicamente tenemos que gustar el view fractions y el score vamos a nuestro código y dentro del swipe aquí después de ítem bilder antes de ítem bilder perdón vamos a poner el fraction el view por fraction exacto vamos con el 0.8 guardamos y eso lo que hace que podamos ver un poquitito de la imagen que está al lado y tenemos un poquitito nada más y con el score pero el score pero punto 9 guardamos hace que éste devuelva un poquito más pequeño y de espacio para darle un poquito de respiro está la apariencia que a mí me gusta y es la que normalmente uso en las aplicaciones cuando tengo que hacer al menos que el diseñador diga otra cosa ahí ya depende mucho de él el diseñador de la muy bien pero aquí ya tenemos nuestro play funcional y ahora sólo tenemos que poner las imágenes que nosotros querramos cómo hacemos eso en este caso estamos utilizando siempre en la misma imagen pero si se fijan aquí tenemos un builder y tenemos un index significa que por cada vuelta que da el index aumenta en un dígito eso nos puede servir mucho como usando una lista para los que no han visto mi vídeo de listas lo voy a dejar aquí en la esquinita vamos hasta arriba y vamos a crear una lista como hacer una lista de que va a ser la lista bueno lo que ocupamos es el que es la url no ocupamos un texto en frente extreme exacto se va a llamar y meses y esto va a ser igual a una lista e para hacerlo más rápido yo ya tengo aquí una lista y una lista hecha vamos a copiarla con un par de imágenes que me encontré por ahí de son goko como a pegarla acá nada del otro mundo está una imagen esta es otra imagen son url de imágenes que me encontré en google nada 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 del otro mundo todos separados con comas y ya saben es una lista común y corriente muy bien por aquí abajo en lugar de mandar esta url lo que vamos a ver que vamos a mandar el la lista imágenes en el index ya saben en su posición index guardamos y ahora tenemos imágenes de son goko vamos carga y tenemos 1 2 3 imágenes porque no cargan ahí está ya cargó ahora bien si se fijan yo tengo hasta aquí arriba tengo 1 2 3 4 5 6 imágenes porque sólo veo 3 sigo viendo 3 nada más muy bien eso yo lo puedo cambiar por acá en ítem con inter en el ítem con perdón de que aquí vamos a poner imágenes punto len guardamos y ahora tenemos tantas imágenes como ítems en nuestra lista aquí tenemos todas las imágenes que nosotros querramos y si le agregamos una imagen más vamos a hacerlo vamos a buscar aquí buscamos una de vegeta guardamos vamos a ver esto vamos a dejar que exacto copiamos la dirección de la imagen y lo vamos a agregar ponemos una toma uy perdón así entre comillas guardamos automáticamente se agrega y por aquí debería estar muy bien programadores y programadoras eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado pero especialmente espero que les haya servido ya vieron lo sencillo que utilizar este widgets en flotter y lo bien que queda se mira muy bien la verdad así que ya sabes si quieres seguir aprendiendo flotter puedes suscribirte al canal para que youtube ya dice cada vez que subo un vídeo si el vídeo te ha servido si te ha gustado puedes dejar un like para que youtube también sepa que esto le gusta a los suscriptores y se lo recomiende más gente también lo puedes recomendar tú en las redes sociales te lo agradecería un montón sin más que decir nos vemos hasta el siguiente código ah 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 ¡Gracias!